Hay que ser inteligente, le dijo el técnico de rentista Neme a su futbolista. Sacá tu préstamo inteligente, con las tasas más bajas al 0.888.20. Juega Figueredo, una pelota por derecha para Medina, Medina que va tocando en corto. Avanza Liverpool, el centro viene sobre el área. La buscaba por el medio Gonzalo Pérez para meter el cabezazo, pero no pudo. La tiene otra vez Romero. Romero jugará para Figueredo que se planta por el medio. La pide también levantando la mano por aquel sector, intentando el futbolista Rivero. Vendrá el área, está Medina, gol. Gol de Liverpool. Gol de Liverpool a los 15 minutos y medio. Apareció Medina en el área después de un centro. Ya había desnudado algunas carencias rentistas. Cuando quiere anticipar, cuando quiere jugar por arriba, Liverpool le había anunciado y le había cabeceado hace unos minutos atrás. Sin embargo, el sol junta a Esperanza para que Liverpool vuelva otra vez aquel en sí. Para que vuelva a ser el Liverpool que fuera la apertura. Aparece Medina y Liverpool sonríe 16 minutos casi. Liverpool 1, rentista 0. Un balón enviado de la izquierda por Romero. Le habíamos dicho que se juntaban Romero, Medina y el propio Pereira. Aparecía lo mejor de Liverpool. Esta vez Romero, desde la izquierda, metió un cambio profundo al segundo palo. Y Medina simplemente la empujó. La empujó con su muslo para poner la apertura aquí en el complejo rentista. Gana Liverpool. Y por el momento, por lo hecho, está bien. Habitat, hacemos la vida más fácil. La sede es de Sonia, está en la radio, en el blanco, en la radio del Mundial. ¿Qué anda buscando Liverpool? Otro producto de Minas Importaciones, minasimportaciones.com.uy. 32 minutos, estamos como siempre con Oriental y el fútbol del torneo clausura. Ayer, Fernando Martínez Cacelas les relató, junto con Clavijo, lo que fue el empate entre Cerrito y Cerro Largo. Seguimos con Bruno Piñero para lo que pasa entre Phoenix River. Gran partido, centro al área que buscará por izquierda Rivero. Se abre Medina, la pide Figueredo, llegó al centro, vecino, está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! Apareció de cabeza Tiago Vecino. Saltó más alto que todos, como por encima de un muro, somó la cabeza. Y puso el frentazo lejos del alcance de Lucas Machado. Y a los 32 minutos, casi liquidan el partido. Uno puede intuir que esto está casi liquidado, que comienza a bajarle la cortina al partido. Y apareció como todo vecino en el área. ¡Se acudió la melena y está ganando Liverpool 2 a 0! Se le habíamos anunciado que merodeaba el área Liverpool y que podía llegar en cualquier momento a la estocada final. Y llegó con un frentazo notable de vecino. Una pérdida puesta en la cabeza para que saltara más alto y dejara sin asunto a Machado. Gana Liverpool y comienza a bajarle el telón al partido aquí en el complejo. Con tres puntos notables que se va a llevar para Belvedere. ¡Hábitat, pasemos la vida más fácil! ¡Hábitat, pasemos la vida más fácil! ¡Hábitat, pasemos la vida más fácil! ¡Es la radio! ¡Con lo activo que le mandó! ¡Es la radio del mundial!